Un mundo cruel Morir de amor Mientras se junca mi vida No vio más que una salida Encontrar en mi corazón Morir de amor Morir de amor Es morir solo en la oscuridad Cara, cara con la soledad Sin poder ni implorar Demencia ni piedad Si nuestro amor es invencible Y ante los hombres imposible No tengo otra solución Morir de amor Confrentearte firme paso Real vencer este fracaso Disimulando mi dolor Morir de amor Morir de amor Como si fuese mi enfermedad Con la vida un tener de pagas Si se da el corazón Si se ha de pecar Morir de amor Es morir solo en la oscuridad Cara, cara, cara con la soledad Sin poder ni implorar Inclendencia ni piel Morir de amor Morir de amor A Dios, dar mundo es sus problemas A Dios, dar mundo es sus problemas A Dios, acuerde y me condena Pero todos con sus errores Morir de amor Morir de amor